Hola que tal amigos, les saluda Cid Pérez de Sao, esta vez nos vamos hasta la Cañada Oaxaqueña, hasta Santo Reyes Pápalo, Santo Reyes Pápalo queda en la Cañada Oaxaqueña, es del distrito de Cuicatlán, Cuicatlán del estado de Oaxaca que es la zona norte, aquí les traigo unas fotos del avance de la pavimentación a mano, artesanal, de que están haciendo mis hermanos del pueblo de Santo Reyes Pápalo, está quedando bien bonito todas las carreteras, están quedando bien hermosas, y espero que también ustedes disfruten este video de las fotos que les traigo para que ustedes se deleiten, de la pavimentación artesanal encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, gracias a nuestro presidente por este regalo que nos ha dado, sabemos que no es fácil pero él ha sacado los fondos para ayudarnos, porque él conoce las necesidades de cada rincón de nuestro querido México, porque él ha recorrido en todo su esplendor a nuestro país, y sabe las necesidades de los 570 municipios que tiene Oaxaca, casi 300 estaban sin pavimentación, por eso su primera meta fue comenzar a pavimentar los caminos de Oaxaca, y nos ha entregado el dinero para que nosotros administremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!